Venezuela, cuando se le acabe petróleo a casi todo el mundo, Venezuela va a tener todavía mucho petróleo. Una de nuestras vulnerabilidades siempre ha sido la falta de un sistema integral de defensa aérea. Ahora, nosotros, como cualquier país en todo caso, tenemos derecho a la defensa con Bielorrusia, que estamos trabajando sobre todo el tema de un sistema de defensa aérea integral, capaz de detectar a varios cientos de kilómetros de distancia cualquier amenaza. Es uno de los sistemas más modernos del mundo. Cualquier amenaza que venga del Caribe o del sur, perdón, o del oeste. Y además un sistema que detecte a larga distancia y tenga el brazo largo que pueda disparar misiles de largo alcance antes de que tengas tú una invasión en las narices. ¿Qué le pasó a Saddam Hussein? Saddam Hussein no utilizó ni un cañón ni un avión porque no tenía un sistema de defensa aérea. Nosotros tenemos Sukhoi. Esos aviones lanzan un misil a doscientos kilómetros de distancia. Esa es una poderosa arma disuasiva la que nosotros estamos. Es para que no se metan con nosotros, porque hoy el primer gobierno terrorista de este planeta se llama el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasa, Morales, que estás asomado ahí como un fantasma? Manda café. Manda café, correcto. Yo siempre he tenido muy claro que la comunicación es parte esencial para el liderazgo, para la conducción, para la orientación de un pueblo. Los domingos a los presidentes. Y fíjate, ya vamos llegando a trescientas ediciones. Hay que preparar un evento. A trescientos. Estamos en doscientos ochenta y ocho. Faltan doce. A los presidentes. Es como prender los cañones de más poder y empezar a bombardear. Estos están en doscientos y fueron. ¿Qué pasa, Morales, que estáis? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.